Amándote Yo soy feliz Queriendote, me entrego a ti Besándote, siento tus labios Me queman, vibran mi cuerpo de amor Si estoy aquí, vivo por ti Amándote, como te amo a ti Cantando estoy porque te quiero Te extraño, te necesito, mi amor Y seré tu fiel esclavo Sonreirás si yo sonrío Estarás siempre a mi lado Como la flor al rocío Oh Si estoy aquí, vivo por ti Amándote, como te amo a ti Cantando estoy porque te quiero Te extraño, te necesito, mi amor Soñarás siempre conmigo Soñaré solo contigo Te amaré como se ama Vibrarás con tantas ganas Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!